bienvenidos gente que tal todo volvemos con los vídeos de snk a todas las estrellas y vamos a volver con la sección del futuro donde veremos cosas que han llegado en el server chino o cualquier otro servidor adelantado la sección del camino del tocón ya pronto volverá también esto es más livianito de hacer así que El personaje que ya salió hace poquito en la China es... Aunque ya lo están viendo, es Oswald Y antes de empezar con la información, quiero agradecerle enormemente a Pelón del servidor US60 Por compartir siempre todas estas imágenes en el Discord oficial de SNK All Stars El Discord en el cual nunca pasa nada malo Hasta Pelón compartió un video con las habilidades, así que naa buenardo Aún más agradecido, así que podremos ver, podremos apreciar todos los efectitos Ahora sí, vamos a ello Y también antes recordemos que todas estas traducciones son casi con el Google Lens Así que trataré de darles un buen sentido Igualmente no hay ninguna cosa tan rara Oswald Personaje SP de tipo habilidad Menos mal, aún no existe una nueva calidad Del estilo Asesino Furtivo Del legado del lobo Así que ya saben, va a ganar 160 de ira por cada muerte Pasemos enseguida a sus habilidades Y así vamos a dejar sus tokens para el final Habilidad de coste 1 Oswald lanza una carta al enemigo Ataca a un solo objetivo Ya saben, lo típico de la primera habilidad Su segunda habilidad Oswald te manda al cielo pegándote con las cartitas Ataca a un solo objetivo Recupera 100 puntos de ira Lo normal de momento en una habilidad 2 Pero... Ahora viene lo curioso Esta habilidad ignora un 20% de defensa del objetivo Y ahora pasemos a su tercera habilidad Aquí Oswald nos levanta las manos Y en la TAM ya sabemos que significa eso Mucho peligro Ataca a una sola unidad enemiga Esta habilidad tiene como prioridad atacar al enemigo con menor vida A la unidad a la cual va a atacar le va a hacer desaparecer sus escudos O sea que va a disipar sus escudos Y esto no termina aquí Esta habilidad también va a ignorar un 20% de la defensa del enemigo Y un 20% de su índice de daño Poquitas cosas tiene esta habilidad Y ahora pasemos a lo más divertido Hablemos de su super Este especial le da prioridad al enemigo con menor vida Excluye al personaje que tenga invencible ¿Qué quiere decir esto? Que si el enemigo que tiene menor vida tiene invencible Oswald atacaría al anterior objetivo Ya que si el que tiene menor vida tiene invencible Entonces vamos para atrás Esperemos que pase esto Porque bueno Ya conocemos la inteligencia artificial de este juego Hay un 8% de probabilidad de aplicar insta kill La muerte instantánea El efecto que te manda a vivir de los asesinos furtivos Cuanto menor vida tenga el objetivo Mayor será la posibilidad Este efecto no se puede aplicar a los jefes ¿Se imaginan más modos donde estén los jefes? Pero va a aumentar un 20% el daño contra los jefes Cuando mata un objetivo Oswald va a recuperar 10 puntos de ira Se puede activar 3 veces por combo Y ahora una parte muy interesante Por cada espacio vacío en el campo Va a incrementar un 10% su ataque Y otro 10% su índice de daño Dura un combo Así que como que este efecto le da una gran chance de dar vuelta toda la partida Y ya si se queda 1 vs 1 en una pelea normal Uff Va a ser tremenda locura Menciono pelea normal como las arenas Ya que en el Coff Conquest no cuenta porque eso ya es 1 vs 1 Y si ustedes cuando llegue en la global Si es que sobrevive para ese momento Llegan a obtener su arma Su daño va a incrementar un 10% También va a incrementar un 10% el ataque Y un 10% el índice de daño Y la parte más curiosa Es que va a absorber el escudo que tenga su objetivo Todo el escudito que tenga su objetivo Va a ser para él Esta vez no lo va a disipar Esta vez se lo va a quedar para él Así que está mucho mejor que tire su super con arma Antes que tirar su habilidad 3 Y bueno obviamente tener el escudo del enemigo Le va a dar más supervivencia Te madrean como nunca Y también puede llegar a aguantar bastante Increíble Y ahora pasemos a sus tokens Y recuerden que ustedes pueden pasarse por el Discord El Café Lacras Link en la descripción Hablemos de su token exclusivo Cuando Oswald se mueve O sea cuando van a venir los madrazos ya Primero Él va a aplicar un 10% de daño De la vida del objetivo que tenga mayor vida Y después de eso Va a aplicar un 40% del daño Del objetivo que tenga menor vida Todo esto combinado a un solo objetivo O sea un 50% basado aparte en las vidas Por puro jaja Vamos a hablar un poco más de esto en un directito Porque esto es una brutalidad Y aparte eso no es todo Ese 10% del cual hablamos puede incrementar en un 20% Esto pasa si hay 3 4 lobos O 3 4 osos Así que con esto pasaríamos a ser un 60% Oswald los mata antes de tocarlos Y bueno como pide osos Suponemos que cuando esté activado su cuarto potencial Va a ser un lobo oso Vamos ahora con su tocón global Hay una capturita chafa del celular Apuntando al PC Porque no le entendí al Google Lens Como guardar imágenes Y me dio flojera andar haciendo cosas Pero bueno Aumenta un 12% la tasa de bloqueo De todos los luchadores Lo cual es bastante curioso Ya que es asesino furtivo Y no tienen tanto que ver con el bloqueo Pero bueno Vamos con su alma sacra Su tocón 6 estrellas Va a incrementar su ataque un 30% Pero esto solo va a durar 2 golpes Pero esos 2 golpes van a salir con una potencia Ay mamita Mientras que su tocón 5 estrellas Solamente le da un 20% Y dura lo mismo Su constelación O bueno su lleno de estrellas Es Quiero creer que la primera parte sería Precisión de efectos Y bueno lo otro es Resistencia a los efectos Aumenta un 2% En los modos entre servidores Me olvidaba de algo Super importante gente Su habilidad Al estar en 7 estrellas Al comienzo de la batalla Te inflige un daño equivalente al 60% Del HP máximo del objetivo Al enemigo con el menor HP total El límite superior de daño Es el 1000% de su propio ataque Que ya literalmente Oswald Te mata antes de tocarte Y menos mal Se le corrigió un error Que estaba teniendo Porque estaba activando Su tocón de talento Hasta sin moverse Hasta haciendo el turno del enemigo Lo cual era bastante chistoso Porque se veía el enemigo Morirse de la nada misma Así que ya lo corrigieron Barrita Nerfearon Aunque bueno Si o si es una corrección Sigue estando fuertísimo Ay las ventajas de tardarme En hacer el video Así que aquí termina una post edición Y este es el último video Que va a interrumpir El pergamino de Ochamaro Ahí un saludito fuerte Para toda la gente Que siempre apoya Ahora si Que entre el Joseph del pasado Y bueno No va faltando nada más Así que ya es hora De ir despidiéndose Y bueno Me despido ahí gente Mientras tengo a toda la hinchada Por pelón Nightmareas Y el muchacho Sao Sao Que naa Que grande Que son estos tipos Ya que ellos Son los que se mandan Toda la info Ellos son los que ponen Todo Con agua Aguanten estos tipos Así que naa Son unos grandes Totales Recuerden unirse al discord El café lacras Link en la descripción Si les gustó el video Dejar su like Dejar su comentario Porque todo eso Me apoya como una hinchada Loco Y bueno Nada más Hasta la próxima Ay Cierto Increíble lo que es Corregir un problema Tan rápido Cierto Jajajajajaja Hahahaha Ha ha ha.